¿Oleís eso? Huele como arrepentimiento, como a caquita. Y es que es precisamente eso lo que acaba de hacer Whatsapp, lo que acaba de hacer Facebook. Después de toda la movida durante todos estos meses con los nuevos términos y condiciones que supongo ya habrás leído, si estás muy aburrido, parece ser que todo va a quedar más o menos en nada. Han tenido movidas con un montonazo de países, de hecho con riesgo grave de bloqueo por parte de ciertos gobiernos, que no se andan con rodeos. Han tenido problemas con un montón de usuarios, medios... Parece que va a quedar en nada. Bienvenidos a Móvil Paran. Todo comenzó en la primera semana del año. O sea, es que no dejaron ni siquiera digerir las fechas navideñas, las fiestas... Y parecía que se iba a acabar el mundo cuando Whatsapp publicaba sus nuevos términos y condiciones y parecía que te iban a quitar la cuenta, el alma... Y eso quedó en nada. Quedó en nada porque muchísima gente alrededor de todo el globo protestó. Primero pusieron una fecha, luego otra. Y finalmente pusieron el 15 de mayo como fecha límite. Si no aceptabas los términos y condiciones, podían pasar cosas. Según 20 minutos, a partir del 15 de mayo, lo que se supone iba a pasar... Bueno, lo que decía Whatsapp que podía llegar a pasar... Era que no podrías hablar en los grupos abiertos. Que no recibirías notificaciones. Que no recibirías mensajes, incluso estando dentro de la aplicación. Que no podrías acceder a las llamadas, que no se eliminaría tu cuenta, todo el mundo tranquilo. Pero que podrías aceptar en cualquier momento esos términos y condiciones. Esto es lo que se sabía hace unos días. Bien, Whatsapp ha comentado... De hecho tenéis el enlace en la descripción, lo he podido leer en thenetsweb.com Bueno, pues ha comentado que, ojo, que no somos tan malos. ¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre! Según recientes discusiones con autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar claro que en la actualidad no tenemos planes para limitar la funcionalidad de cómo funciona Whatsapp para aquellos que no han aceptado la actualización. En vez de eso, continuaremos recordando a los usuarios de vez en cuando acerca de la actualización, así como cuando los usuarios decidan utilizar opciones relevantes, como comunicarse con un negocio que recibe soporte desde Facebook. No sé quién tiene leños por opciones. Bueno, pues el caso es que parece ser que después de todo esto queda un poco en nada. O eso parece. Vale, perfecto. Pero, ¿cuáles son esos motivos que han podido, valga la redundancia, motivar todo esto? ¿Por qué se echan hacia atrás? ¿Por qué se hacen caquita? ¿Qué es lo que ha pasado? Telegram ha ido ganando terreno. Esto lo podéis ver en vuestra tienda de aplicaciones. Quizás ahora estén un poquito más distanciadas, pero ha habido semanas en las que se ha descargado más Telegram que Whatsapp. De hecho, Telegram ya tiene casi el 30% de usuarios que tiene Whatsapp y en algunos países se sigue descargando más. Lo cual es... Hay que tenerlo muy presente porque Whatsapp sigue siendo la aplicación de mensajería más usada del mundo. Luego está el tema salseante, el tema polémico, porque Facebook sabe y es consciente de que sus términos y condiciones causan bastante controversia y, en algunos casos, incluso malestar. Porque obligar a aceptar o directamente borrar cuentas es una mala publicidad. Sí que es verdad que ellos emiten comunicados de una forma, bueno, más o menos periódica, pero es un poco más de lo mismo. Es bastante paja y realmente no entran en el kit de la cuestión y a veces dejan como muchas cosas en el aire y no terminan de centrarse en lo que realmente nos interesa. Es decir, tú lees un pedazo de texto que se podría decir en un párrafo y ya está. Entonces, ese halo de te digo esto, pero por otro lado te estoy diciendo lo contrario, pues... Y sobre todo que te obliguen a aceptar algo que no es beneficioso para ti, pues no mola. Y no mola nada. Pero espérate que hay más, porque hay un motivo que este sí que os puedo asegurar 100%, que es uno de los principales que ha provocado que Whatsapp, pues, haya reculado. Y es que Whatsapp en un par de meses ha tenido problemas muy graves en Alemania, Argentina, Sudáfrica y sobre todo en Turquía e India recientemente. En India han planteado, ojo con esto, incluso directamente prohibir, bloquear. Ya hicieron esto con... creo que fue TikTok, ¿no? Y no se andan con chiquitas en el gobierno indio. Si dicen, oye, mira, vamos a hacer esto, lo hacen y punto, ¿vale? Porque el gobierno indio, o el ministerio en concreto, mandó una carta por escrito, no, un email, no un Whatsapp, no. Mandó una carta por escrito a Whatsapp y le dijeron, si aplicas esto en mi país, te vas a tomar viento. Vas para allá de los ganges. Bueno, pues, siguen un poco, entiendo que en conversaciones y demás, pero creo que a Facebook y a Whatsapp no les interesa perder un mercado como el indio, porque ahí hay 450 millones de cuentas activas. Recordad que Whatsapp tiene algo más de 2.000 millones de usuarios, 2.000 millones, ¿eh? De usuarios activos. Estaríamos hablando de más o menos, algo menos del 25%. Y es mucha gente y muchos datos. Ah, bueno, que se me olvidaba, también lo que ha pasado en Turquía. Ahí directamente no se van a aplicar los términos y condiciones porque el gobierno turco también dijo, bueno, pues, prohibimos tu aplicación. Luego hay gente que dice, bueno, pero había gobiernos que serían capaces de hacer esto. A ver, si tú prohíbes una aplicación, la gente se va a otra. Se va a Signal, se va a Telegram, se va... Sigue existiendo Line, creo que sí. Se puede ir a otra aplicación y además a aplicaciones que en muchos casos son incluso infinitamente mejores. Mira, hace una semana, está la gente como loca con esta nueva función. Whatsapp ha incluido una opción para pasar los audios más rápido. Cuando te mandan un audio, dale a 1.5x o a una velocidad, ahí para que vaya hablando como si fuese violín esa persona. Esto Telegram, yo no recuerdo cuántos años hace que lo tiene. Bueno, como es ejemplo, podríamos dar un montonazo. Bueno, el caso es que en teoría no sufras si no has aceptado esos términos y condiciones porque no debería pasar nada. De todas formas, si alguien empieza a restringir ciertas funciones, pues, siempre puedes aceptar esos términos y condiciones porque seguro que Facebook va a hacer un muy buen uso de tus datos. Y poquito más, tienes toda la información, enlaces de interés, te recomiendo echarles un vistazo en la descripción, suscríbete para no perderte nada y dime, ¿qué opinas de toda esta polémica? De todos estos meses perdidos, sufriendo para nada. Déjame tu opinión en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos, recuerda, aquí en Movizora. Chao.